¡Oyela! ¡Sabrosa! ¡Uepa! Linda, cuando creo estar contigo Me despierta cualquier ruido Y dormir no puedo más Si, tus caricias agradables En mis sueños son tan reales Y no quiero despertar Te voy a enseñar a amar Cuando a mi lado estés ya Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado estés ya ¡Oh, sí! Y que suene con los soles del sabor Con mis canales Los de aquí ¡No! Linda, cuando creo estar contigo Me despierta cualquier ruido Y dormir no puedo más Si, tus caricias agradables En mis sueños son tan reales Y no quiero despertar Te voy a enseñar a amar Cuando a mi lado estés ya Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado estés ya Música 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 Música